¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! Soy... tu nuevo amiguito. Y me llamo... Fito. Te hago jornado... Es la primera vez que hago un video. Perdóname. ¡Cállate, pego! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Dios mío! Este pejito no me deja grabar. Probando. Este pelo... Échame el pelo para atrás. ¡Ay, Dios mío! Este pelo me molesta.